Señor Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estar esta noche reunidos aquí, señores, para alabar y glorificar tu precioso nombre, señores. Mi alma te alaba, señores, y te bendiste, precioso nombre, señores. Mi alma te alaba, señores, y te bendiste, señores, porque tú eres todo, Señor, para el hombre. Señor, el hombre sin ti nada es, señores. Por eso te alabo, Jesús, y te alabaré siempre, señores, en el nombre glorioso de Jesús. Glorioso sea tu nombre para siempre, señores. Glorioso Jesús, y a su nombre. Amén, hermanos. Libro del profeta Isaías. Capítulo 6 del profeta Isaías. Compartimos la gloriosa, eterna y sublime palabra del Señor, hermanos, en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 11, dice así, estamos leyendo en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió Él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara algún en ella, la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente es santa. Es palabra del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle a Dios que nos hable esta noche. ¿Hay alguna persona aquí que ha venido a buscar de Dios? Diga, esta noche, Señor, yo quiero que me hable. Que abra mis ojos y mis oígos espirituales para que entiendan. Si ha venido necesitada, oremos a Dios para que su palabra se haga notoria en nuestros corazones en esta hora. Así que, en reverencia, estemos orando al Dios del Cielo. Padre eterno y maravilloso, le damos gracia en el nombre glorioso de Jesús. Porque, Señor, yo creo que Tú vives, que Tú reidas, que Tú eres todopoderoso, Señor. Y estoy creyendo, Señor, en el nombre de Jesús, que Tú vives, Señor. Y que eres real, Señor. Y que fuera de Ti no hay nada, Señor. Solo Tú eres Dios. Solo Tú eres Dios, Señor. Y Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Por eso, Dios mío, tomamos la autoridad, o Dios del Cielo, y nos volvemos contra todo espíritu del diablo. Atamos al diablo. Lo reprendemos. Lo expulsamos a lugares secos. declaramos libres en nuestras vidas, Señor. Señor, todo espíritu de engaño, todo espíritu de las tirieblas, todo espíritu inmundo que viene encubierto para destrozar Tu iglesia, para destrozar a los santos. Señor, le reprendemos. Le expulsamos a lugares secos. En el nombre de Jesús, atamos a todo demonio de parapsicología, control mental, de ato, diablo. Te expulso a lugares secos. En el nombre de Jesús, declarando este lugar libre para la gloria de Tu nombre. Señor, gracias te damos. Porque, Señor, Tú nos haces libre en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén y a su nombre. Tomen su asiento, hermanos. Glorioso. Santo sea el nombre del Señor. Amén, gracias a Dios. Por todos mis hermanos que están en la casa del Señor. Amén, hermanos. ¿Alguien está contento de estar en la casa del Señor? ¿Alguien puede decir Gloria a Dios? ¿Alguien está más contento que sus hermanos y dice más fuerte Gloria a Dios? Aleluya. No necesitamos poner cara de buenitos para hacerle creer a la gente que hay un Dios. y que tenga el Espíritu en tienda. No necesitamos poner cara de muñequito de taxi que mueve la manito para que creamos que existe un Dios. Aquí hay un pueblo que ha sido liberado por la sangre del Cordero derramada en la Cruz de Calvario. Que sus ojos han sido abiertos y sus oídos también. Y por lo tanto han sido libres de su boca para decir Gloria a Dios. ¡Diga más fuerte Aleluya! ¡Denle un fuerte aplauso al Dios del Cielo! ¡Denle un fuerte aplauso al Dios del Cielo! ¡Aleluya! Santo sea el Cordero de Dios el libro del profeta Isaías es un libro que que fue escrito por el mismo Espíritu de Dios lo tomó al profeta Isaías y Dios le habló a él las cosas que iban a ocurrir las cosas que iban a pasar las cosas que están pasando y las que van a ocurrir en los postreros días el mismo Espíritu de la palabra nos habla nos habla de las cosas que hoy nosotros nos toca vivir en esta sociedad en este siglo XXI cosas terribles ¡Aleluya! donde donde el Espíritu de vanidad vendrá hacia nosotros y alguno los engañará y a otros dice como las correas que traen al carro así serán arrastrados y engañados por la falta de conocimiento de la palabra del Señor pero bienaventurados los que tienen oído para oír ¡Aleluya! sabiduría del cielo y palabra del cielo que abre los oídos y nadie va a poder cerrar ese camino que nos lleva a la salvación eterna así que abra los oídos esta noche cuando dicen gloria a Dios mi alma te alaba Jesús cuando el Señor Dios de todos de todos los hombres se manifiesta a Isaías él tiene una tremenda visión Isaías y dice que vio un trono y alguien sentado en el trono ¡Aleluya! él no dice que vio ninguno en un balcón dice que vio uno sentado en un trono y resplandecía su gloria lo llenaba todo ¿cuánto dice gloria a Dios? y a su nombre y al estrado de sus pies estaba la tierra bendito sea Jehová y él vio esa visión y dijo ¡Oh hombre muerto soy porque he visto cosas lo he visto a Dios! y adelante de esa que estaba sentado volaban serafines ¿cuánto creen que hay serafines? pueden estar aquí esta noche si usted cree ¡Aleluya! no crea tanto pueden estar esta noche aquí los serafines en muchos cultos que he estado predicando han descendido de serafines ¡Aleluya! ellos pueden volar sobre nosotros cuando siente usted el fuego la presencia del Señor son los que vuelan ¡Aleluya! y están dando la gloria al que está sentado en el trono yo no sé si me entiende bien con mi garganta y el sonido mire debe ser cualquier cosa se escucha más o menos a ella ¿no? más o menos sí se escucha más o menos mi garganta y el sonido estamos más o menos ¿escuchan bien allá hermanos? se ve que no escucha ¿escuchan bien allá arriba? tres escucha a los que están arriba digan bien fuerte ¿escuchan bien ustedes? oiga hermanos digan más fuerte amén vamos a darle otra oportunidad ¿escuchan bien hermanos? aleluya si escuchan como yo lo escucho a ustedes van a escuchar muy mal aleluya bendito sea el nombre del Señor no importa el Espíritu se va a encargar de decir aunque sea una palabra para que le limpie el corazón esta noche y adelante de esa presencia que estaba viendo el profeta Isaías delante del trono de Jehová dice que volaba ahí un serafín que tenía seis alas con dos se tapaba el rostro con dos los pies y con las otras dos volaba entonces él dijo hombre muerto soy dijo Isaías pero no estaba viendo a cualquiera hermanos aleluya me está escuchando lo que digo el Dios que predicamos el Dios que vivimos vive vive el Dios que está aquí vive no fue una visión una ilusión él vive cuando dicen gloria a Dios y el digo hombre muerto soy prese serafín que volaba dice que tomó una tenaza porque escuchó en una conversación y decían hablaban dos a quien enviaremos a quien enviaremos si no había hombre para que enviaran Isaías dijo envíenme a mí pero vino ese serafín tomó una tenaza un carbón encendido y untó los labios porque era hombre pecador para llevar el mensaje al pueblo de Israel que estaba perdido en el pecado aleluya mi alma te alaba Señor me está escuchando hermanos y le mandó a dar un mensaje de justicia un mensaje de verdad un mensaje de vida no le mandó aleluya fingir ni hacer cohecho con los impíos ni a pasar la mano en las espaldas con palabras lisonjeras ni a simular algo que no lo era le mandó a decir mi pueblo está en pecado y si no se arrepiente morirá aleluya cuando dicen gloria a Dios yo interpreto que usted que tiene televisores que tiene directivi canal por cable y que ve la televisión vaya comparando el mensaje con lo que ve para que sea libre y no caiga en el pecado del engaño ni se deje arrastrar por las caras que simulan ser enviado de Dios cuando son enviados del mismo diablo y originados en el mismo seol para engañar a miles y miles de personas y aún a lo que se dice en ser evangélicos como pastores y otros pero el mensaje del Señor era claro y es claro y no va a cambiar hasta que se cumplan los días dado al profeta Daniel tendrá mucho engaño pero en ese engaño encontraré a la que no era amada y me amará a los que no me buscaban y me hallarán eso están aquí eso están en algún lugar son muy pequeños son grupos pequeños pero grupo verdadero lavado por la sangre del cordero revelado el Cristo la gloria por el mismo Espíritu Santo de Dios alguien le puede dar un aplauso al Señor que vive para siempre aleluya aleluya mi alma te daba y le dijo señores y dijeron a quien enviaremos y dijo Isaías envíame a mi yo quiero ir y el Señor le tocó los labios y fue enviado Isaías y el primer mensaje le da le dice esto y yo dije hasta cuando Señor Él respondió hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y sin morador aleluya y alma te hablaba Jesús cuando cuando Dios le hablaba al profeta Isaías estas palabras estaba diciendo los fines de los tiempos en aquellos días en los postreros días después que el engañador se manifieste porque en gran parte el engañador se está manifestando estamos los tiempos postreros y engañosos hermanos tan engañosos como que algunos son arrastrados como se arrastra con las correas a un carro de una bestia dice el Señor no hagamos eso nosotros porque nosotros hemos adquirido conocimiento y conocimiento de Dios y tenemos la palabra aleluya que no está al otro lado del mar ni allá en el cielo si no la tiene ahí ahí la tiene a la Biblia si no tiene una Biblia cómprase una Biblia y lea la palabra de Dios porque ahí está la verdad hermanos hombres preparados en inteligencia hombres preparados en mente lavados de cerebro para perseguir a ver si encontraban los papiros para romper la palabra del Señor jamás la pudieron romper Dios se encargó de esconderla para que aquel en algún día llegue a nosotros como ha llegado y no la van a poder romper porque esa palabra dice el Señor que juzgará a los pueblos y a las naciones por lo tanto no le preste tan poca importancia a la palabra del Señor porque ahí está escrito todo está escrito esa palabra que dice la gran ramera que se sienta sobre los siete montes los montes te va a la geografía terrenal y busca cuál es la ciudad que se sienta sobre los siete montes te va a dar una ciudad que hoy se hace como Dios en la tierra que tiene cuatro letras es la gran ramera esa es la que corromperá toda la mente y ha llegado hasta hoyar aquella tierra santa que se llama Jerusalén fueron y hoyaron y destruyeron el templo donde iba el mismo Señor a adorar y alabar al que vive para siempre ese ese que se sienta sobre los siete montes tiene vida pero está infundido por un espíritu de engaño que destruirá a la humanidad y que provocará a Dios en ira y en furor y los consumirá dice la palabra del Señor a la guerra contra ellos porque la manifestación de ellos esa abominación adelante de los ojos de Dios y todo eso que usted ve por la televisión ahora y todas esas cosas que hacen esa abominación adelante de los ojos de Dios así que no ponga cara de santito ni ponga cara de lástima ni sea piada de ellos pida misericordia por los santos que todavía no conocieron a Cristo porque Él viene pronto no sé cuánto me están escuchando me parece que hay algunos acá que son seguideros de ahí porque nunca dijeron gloria a Dios diga gloria a Dios bien fuerte cuánto entiende lo que el Señor no está hablando cuánto entiende lo que el Señor no está hablando gloria a Dios por lo que entiende bendito sea el nombre del Señor y a su nombre y a su gloria aleluya dice el Señor yo voy a raer a todos los hombres de la tierra y lo dijo Isaías el primer mensaje que le da Dios aleluya Isaías y que vaya y anuncie que están determinados los hombres a desaparecer de la tierra mira el mensaje que le da porque la abominación de ellos fue terrible el pecado Israel fue terrible y no habrá hombre en la tierra porque yo lo venceré y las tierras serán desoladas porque no habrá quien la viste pero así como el roble es cortado dice en el tronco y la encina también de ahí va a renacer un remanente nuevo aleluya usted sabe que esa profecía está dada está dada para el pueblo de Israel en los postreros tiempos postreros tan cerca como como que ni se lo imagina usted cuando estamos de cerca en cualquier momento aparece Cristo y este lugar estará vacío algunos dirán los extraterrestres lo llevaron algunos dirán es el poder del que subió hace poco lo hizo desaparecer aleluya digan lo que quieran y se imaginan lo que lo que quieran alguno leerá la biblia y dirá alguno de los desobedientes y de esos pastores entre comillas ecuménicos dirán no lo llevó el Señor no lo van a creer porque ni lo creerán ellos pero benditos son los que están con él aleluya con el que nos va a llevar porque van a estar en el gozo eterno Cristo nos llevará con él y a su nombre y a su gloria mi alma te alaba Jesús mi alma te alaba Señor capítulo 5 dice así el libro de Isaías por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed el hombre sin conocimiento es arrastrado más en este tiempo por sentimientos ajenos fíjese hermano como como estamos viviendo en un tiempo de sentimientos de buscar una sensación algo que nos haga vibrar que nos haga saltar que nos haga llorar algunos se manifiestan en ira ser protagonista en algo así está viviendo esto y el diablo lo sabe y el diablo se manifiesta siendo original le llaman humildad al que camina por la calle le llaman humildad al que uno saluda al otro pero la perversidad está en el corazón del hombre porque busca la adoración de los hombres estamos viviendo en un tiempo donde el hombre busca sensaciones busca sensaciones busca entretenimientos está lleno de vanidades no lo nota usted no nota usted que todos los programas que imiten por la televisión es para tocar el sentimiento se aprovechan de la gordura de alguien para llevar a la televisión y llevarlo a las hogares para que ver llorar al gordito para que usted llore pobre gordo o encierra a la gente como animales para ver como sufre y como llora busca sensaciones está lleno de vanidades y el diablo lo está haciendo parece perfecto porque ocupa la mente de todo y los que están ociosos caen en ese error no sea ocioso usted lea la palabra de Dios crezca en el conocimiento de Dios porque son señales para perdición pero la palabra de Dios es señal para salvación y la gloria a Dios ¿cuánto creen que Cristo viene? denle un aplauso porque Cristo viene mi alma te alabe Jesús aleluya porque el Señor Jesús está aquí porque el Señor Jesús está con nosotros porque muy pronto nos llevará con Él aleluya ya lo que tienen aleluya esa fe esperan que Él se manifieste glorioso sea Jesús bendito sea el nombre del Señor en el libro de Isaías verso 18 del capítulo 5 dice así hay de los que traen la iniquidad con cuerda de vanidad aleluya hay aquellos hombres que traen la iniquidad con cuerda de vanidad ¿qué está diciendo? hoy por hoy hermanos míos por hoy los hombres y aún dentro de las iglesias evangélicas por eso hay muchas personas que teniendo 40 años no aceptan quieren tener 40 años quieren tener 15 si una mujer que tiene 40 aleluya tiene una hija de 15 se vuelve quiere ser como la hija de 15 y lo mismo le pasa a los hombres y se empiezan a hacer moño atrás pero no moño de cabello sino de piel y algunos empiezan a poner cosas para aparentar y viene arrastrado un espíritu de vanidad son cuerda que los atan a todos y el Señor dice y escuché la voz de uno que estaba atrás mío dice Juan que sus cabellos eran como ancianos de día la ancianidad para el Señor es sabiduría aleluya las canas para el Señor dan respeto y sabiduría al que acepta el tiempo en el que vive la gloria de Dios le acompañará porque vive la verdad y en la verdad de la justicia y en la presencia del Señor aceptando los tiempos de Dios en cada uno de ellos pero esta iniquidad de vanidad que le hace fingir que el hombre que se viste como los niños aleluya y los niños que se visten no se como y las madres que se visten como las jóvenes y un espíritu impundo y atrás de eso el libertinaje el pecado que aborrece Dios es la hipocresía hermanos míos la hipocresía ningún hipócrita entrará al reino de los cielos yo no sé cuánto me están escuchando yo no sé cuánto me están escuchando hay uno que trae la iniquidad con cuerda de vanidad y el pecado como con coyunta de carreta aleluya mi alma te alaba Jesús cuántas personas hermanos son arrastradas al pecado hace poco veía la televisión porque estuve subiendo siguiendo perdón estos estos estaba siguiendo estos acontecimientos porque me interesa porque yo sirvo al Dios del cielo y según lo que escuchaba había gente que estaba usando el nombre de Dios ahí y me interesa cuando dicen Dios aleluya cuando dicen Jesús me interesa no sé si a usted le interesa pero a mí sí me interesa y había un pastor en una en un programa donde decía ese hombre es de Dios ese hombre tiene fe y así y ciento de miles de pastores pastores que son llevados como coyuntas de carreta arrastrado al pecado que es una abominación adelante los ojos de Dios reconocer que hay un representante hombre en la tierra de Dios yo no soy representante de Dios en la tierra yo soy un siervo de Dios por misericordia del Dios del cielo y no me merezco adoración de nadie honra sí y respeto como usted honra y respeto pero al único que se adora aquí es el que vive el que ha de venir el que está esta noche aquí se llama Jesús de Nazaret alguien puede decir gloria a Dios mi alma te alaba Jesús mi alma te glorifica Señor cuando dicen gloria a Dios y a su nombre verso 20 de capítulo 5 de Isaías hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo hay ahí está capítulo 5 del libro de Isaías hay hay de los que a lo malo le dicen bueno pues hermano mío no estamos viviendo ese tiempo no estamos viviendo en ese tiempo donde a lo malo le dicen bueno no lo estamos viviendo lo vemos escucha lo que voy a decir cuando la iglesia cuando los compatriotas de este jesuita se enteraron que subía el cargo de lo que subía la mayoría de los sacerdotes que son hermanos le tembló la pera le tembló la rodilla a ellos porque ellos conocen todo un secreto que hay ahí ellos dijeron un jesuita para que entiendan rápido y ustedes el jesuita en el Vaticano es el que hace el trabajo sucio lo que no se ve todo el trabajo sucio es el que ellos hacen pero todos los hombres dicen que bueno a lo malo porque no saben porque no tienen conocimiento porque yo no adquirí conocimiento por sí solo porque también adoraba y hasta besaba por la televisión la manito que se mueve como el gatito ese por ahí pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios porque cuando vino el Espíritu Santo de Dios de esos dos que hablaban adelante de Isaías se manifestó a nosotros y no un serafín con una tenaza y un carbón encendido sino que creí en la sangre de la amada en la cruz del calvario del cordero de Dios hermano me limpió y me abrió los ojos cuando dicen gloria a Dios porque hay de lo que dicen bueno a lo malo y hay de ellos que le llaman malo a lo bueno me está escuchando hermano me está escuchando hermano porque muchos serán arrastrados como carreta al pecado como las cuerdas o los lazos como coyuntas al pecado y muchos dejarán entrar la vanidad y lo destrozará el sentimiento el hombre toca el sentimiento hermano hay iglesia hay pastores que tocan el sentimiento de las personas hay algunos que quieren que la iglesia que no esté triste le cuentan chistes cuentan cuentos los pastores y hacen broma y juegan con el cuerpo con lo que el otro hace y todo se ríe dice que bendición que bendición no, no, no hermano Dios eso es una mentira eso es una iniquidad eso es una vanidad eso es hueco eso no tiene solidez pero bendito sea el nombre del Señor la palabra verdadera es sólida la palabra verdadera es alimento la palabra verdadera edifica la palabra verdadera de la cruz salva la salva denle un aplauso que vive para siempre hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno y a lo malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo bendito sea el nombre del Señor esto habla de hipocresía esto habla de fingimiento y esto habla de usar lo lo malo y hacerle creer a la gente lo bueno bendito sea el nombre del Señor alabado sea Jesús para siempre nos toca vivir oiga bien hermano esto es serio esto no es cualquier cosa año 1997 yo estaba predicando aquí en una campaña no teníamos nada atrás teníamos un alambrado y habíamos puesto una plataforma acá en este lugar y alambrado por ahí había tierra todo esto era tierra teníamos una campaña yo por una noche como la 18 noches 19 no recuerdo bien pero tuvimos 30 días acá predicando el Espíritu me había llamado a predicar 30 días acá y estaba predicando de lo que Dios me revelaba de todas las cosas que ocurría y quien era libro de Apocalipsis libro de Revelaciones quien era gran ramera como se mueve la gran ramera en este tiempo y predicaba y hablaba de los jesuitas quien eran los jesuitas lo que cree la gente que es bueno me acuerdo también que estamos predicando no sé cual de ustedes estaban en aquel tiempo levante la mano para para que me ayude a recordar estamos predicando aquí al atrás no había nada no había casa había una cancha para atrás ahí atrás de esta pared y la luz de acá alumbraba hasta la mitad de la cancha mientras predicaba me dice un hermano pastor mire a la cancha y mire para la cancha y había un pollo 404 color y había 4 pollerudos de túnicas negras hasta acá y se notaba que tenía un cinto marrón en la cintura se bajaban y estaban de él a mirarnos y de él a escuchar lo que yo estaba predicando y entonces mandé unos hermanos cuando mandaron subir a un auto y se fueron y aquel día no pararon la persecución pero lo que estaba predicando era lo que ocurre llaman malo a los buenos usted para ese que sale con la manito así es una escoria usted es la mugre más grande para ellos yo soy la mugre más grande para ellos soy el hereje más grande para ellos y no voy a creer que hermano que Dios hizo la elección de acá del sur de América no, no la eligieron estratégicamente porque en América del sur el evangelio se está predicando ya sea por envidia por celo pero hay muchos que predican por el amor a Dios y las iglesias se están llenando estamos viviendo un tiempo difícil quizás mañana no te tenga a ti porque te van a acercar quizás mañana te vayan a tu casa y te digan no tienes más trabajo si vas a esa iglesia cuidado esto no es risa quiero que sepa esto es lo que está determinado aquí en la Biblia que vendrán tiempo difícil tiempo de persecución pero la iglesia no va a prevalecer la iglesia va a triunfar no la puede detener nadie lo verdadero es hijo de Dios no lo tocará nadie es tiempo de doblar rodillas es tiempo de tener conocimiento de la palabra es tiempo de alzar la mano al cielo no para que lo vean los hombres al cielo para que Dios lo vea y nos ayude ahí hay poder sin gloria a Dios mi alma te alaba mi alma te glorifica eso aleluya no vaya a creer que lo que está viendo es bueno sepalo usted que tiene la luz de Cristo que vive en la luz del Señor todo sale a luz tienen tiempo difícil como nunca en la luz principio de dolores principio de dolores muchos pastores caerán engañados mira lo que le digo muchos pastores se van a poner en la línea se volverán ecuménicos que van a aceptar que todo camino lleva a Dios que toda religión lleva a Dios y es una abominación dentro de Dios y no se vayan a sorprender cuando de repente haya pastores reunidos con él la contaminación ardiente a ver contaminación de tal tamaño hermano escuche bien la palabra del Señor que nos asombraremos decir como puede ser lo viviremos lo vamos a ver y lo vamos a escuchar y será asombro pero que no os turbe vuestro corazón porque Dios le está avisando hoy no te aparte de la palabra ni del conocimiento de Dios mantente en la palabra que Dios vendrá por ti a través de Cristo y alma te alabas Jesús nuestra morada no está aquí nuestra morada no está aquí nuestra morada está allá nuestra morada no está aquí nuestra morada está allá cuando dice gloria a Dios y a su nombre hay de los sabios verso 21 ya termino hermano hay de los sabios verso 21 lea conmigo hay de los sabios en sus propios ojos de los que son prudentes delante de sí mismo aleluya está hablando hay de los que se creen sabios hay de los que se hacen ver que son prudentes hay dice esa imagen esa imagen hermano que se ha metido en todos los hogares oiga bien lo que voy a decir esa imagen que se ha metido en tu casa a ver vamos a hacer una prueba esta noche quien lo vio por la televisión eso levante la mano lo que vieron por la televisión todo lo que vieron por la televisión levante la mano levante la mano todo lo que vieron por la televisión que vieron a quien lo vieron que salía haciendo la manito así quien lo vio levante la mano levante la mano todos no sea hipócrita si usted vio levante levante todos que terrible que terrible todos y algunos hasta llegaron a emocionarse hasta algunos llegaron hasta a confundirse hasta a algunos le corrió un lagrimón por la mejilla ay que buenito pero yo percibí al espíritu del diablo lo siento todavía y lo voy a seguir sintiendo un poder engañoso tremendo un poder tan grande que no tienen la menor imaginación sabe por qué porque no lee la palabra pero si leyera la palabra usted sentiría lo mismo que siento yo tremendo poder engaños y que no hubo ojo que no lo haya visto y sentía lo que dice y todo ojo le verá y todos sabrán aquella gran abominación porque el objetivo de Satanás no es salir al balcón de la plaza X el objetivo de Satanás es meterse en la casa del Señor en el templo que será edificado de nuevo allá en Jerusalén donde hoy hay una mezquita musulmana ahí entrará el desolador y será la abominación más grande y se hará pasar por Dios y todo ojo le verá y dirá qué lindo que es Dios este espíritu es el mismo que se manifestará en aquel tiempo y qué tristeza que da aquellos que tienen la Biblia que caigan en esa iniquidad de vanidad y que se han arrastrado como coyunta de carreta llevado al pecado Dios tenga misericordia de nosotros ¿sabe cuánto vale para el Señor tú? ¿sabe cuánto vale tú para el Señor? que no ha dejado de adorar tu cabello desde que estás aquí ¿sabe cuánto vale para el Señor tú? ¿sabe cuánto vale para el Señor tú? aleluya yo creo que la muerte del Señor Jesús y la cruz de Calvario no fue en vano yo creo que la muerte no fue en vano aquí hay uno Señor aquí hay uno que cree que no fue en vano porque el precio fue grande aquí hay uno aleluya que sabe lo que se pagó aquí hay alguien que sabe lo que se pagó lo que va alabado sea Jehová no sé si me está entendiendo hermano esto es conocimiento aleluya aleluya bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor ¿sabe cuánto vale para el Señor? la muerte del Hijo de Dios y la cruz de Calvario ¿cómo puedes perder el conocimiento? estén atentos vuestros oídos y abran los ojos y lee la Biblia verso 23 dice los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho aleluya a lo que justifican al impío y hacen cohecho con ellos estamos en ese espíritu el mensaje que les da Dios a Isaías ve y dile hay destrucción en Israel porque le están dando lugar a la iniquidad de vanidad al pecado están al revés hay sabiduría propia y antojos propios y deseos propios y se creen que son Dios y creen que su sabiduría es certera ve y dile que serán arrasados yo digo en el nombre de Jesús serán arrasados y él lo llana a la gran ramera con sus pies y va dice el Señor a vengar la sangre de los mártires y que tenga oído oiga lo que el Espíritu le dice quizás usted no entienda pero grávese y pregunte después sobre esto bendito sea al nombre el nombre del Señor aleluya porque el Señor vengará a sus hijos porque el Señor dice mía es la venganza porque el Señor dice nadie tocará los escogidos de Dios porque el Señor dice nadie tocará los predestinados porque ya fueron predestinados porque nadie le podrá hacer frente a lo que sepan cuando se ha pagado por ellos a los que creen y tienen este conocimiento y adelante de cualquier espíritu de engaño espíritu del diablo le dicen yo fui comprado a precio de sangre por el Hijo de Dios soy salvo diga más fuerte gloria a Dios aleluya solo te pide el Señor entendimiento entienda un día no vamos a estar más aquí y cada vez lo veo más más cerca que nunca aleluya cada acontecimiento viene más cerca que nunca aleluya vamos a caminar al encuentro del Señor esta noche vamos a dejar nuestro propio entendimiento nuestras propias cosas cuántas vanidad cuántas cosas cuántas turbaciones cuántas cosas entran por estos oídos y estos ojos mañana pongámonos en una rigurosa manera y escudriñemos la palabra del Señor y lo que no entienda haga cola venga acá acá está el pastor Enrique venga lo que no entienda venga anotado y diga pastor no entiendo esto que es que es pastor que está hablando acá venga y averigüe no se deje llevar por el espíritu de engaño que hoy está hermano adentro de su casa y no tenga miedo porque más porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos aleluya alguien puede decir gloria a Dios mañana comienza a leer la Biblia con de nuevo y lo que no entienda venga aleluya y dice el Señor y dice el Señor porque no cortaré al árbol de raíz no lo cortaré al tronco porque de ahí saldrá el renuevo saldrá un árbol nuevo sin contaminación pero la misma raíz está diciendo de mi mismo pueblo volveré dejaré un remanente y de ahí saldrá alabado sea Jehová que no se haya contaminado bendito sea el nombre de Jesús que está diciendo Dios no que está diciendo Dios Dios no quieres contaminados no se deje contaminar como se contamina al hombre por lo que ve como se contamina al hombre por lo que escucha no se deje contaminar no le de entrada al corazón no se apiade no se apiade de los demonios repréndalo en el nombre de Jesús aleluya repréndalo a su demonio y diga la sangre de Cristo tiene por él no tocarás a los hijos del Señor y cuando vea algo vaya cuando escuche algo vaya a la palabra de Dios y abra la Biblia y lea la Biblia y si no entiende venga aquí acá estoy le voy a explicar en el nombre de Jesús Dios me ha dado entendimiento de su palabra le voy a explicar porque aleluya usted vale mucho más de lo que cree que vale porque hay algunos que no le han dado y crea lo que vale el diablo se le cae la baba todos los días todos los acontecimientos y esto que usted está viendo por la televisión es obra del diablo porque lo sabe como hacer para arrancarlo a usted de la iglesia evangélica llevarlo al Seol al infierno usted vale mucho hay alguien que pelea por nosotros el Jesucristo de Nazaret es el Espíritu Santo de Dios denle un aplauso que vive para siempre para ti la gloria póngase de pie hermanos póngase de pie hermanos levante sus manos levante sus manos al Señor yo no necesito levantar las manos para que usted me vea las manos yo la levanto mi Señor levantele al Señor levantele al que vive hoy entendí Señor algo dígale hoy entendí algo diga varón 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 cabeza de familia lea la Biblia lea la palabra fíjese ahí lo que ha hecho Cristo por usted levanta tus manos mujer joven levanta tus manos levanta tus manos levanta tus manos glorioso Jesús si Dios levanta tus manos hoy vamos a correr a decirle Señor 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 Jesús vamos a correr a Él vamos a correr como nunca hemos corrido a Él vamos a acercarlo a Él como nunca a면 ustedes